Hola, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo la producción de sombreros para nuestro miembro especial de Sobre Máxima? Este es un diseño de Gabriela Camucci y lo más destacado del sombrero es el tulipán con cristales Orozque. Este diseño es de Celedonio y la característica importante es que es una gran rosa con detalles de mariposas doradas y con cristales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!